Dice, necesitamos preparar 500 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio NaOH 2 molar. Y ahora, calcula el cantidad de soluto necesita y explica cómo la prepararía. Primero calcula cuánto soluto necesita. Vamos a ver, la molaridad es el número de moles partido del volumen en litro, ¿no? Pues el número de moles, que es el soluto que necesito, el número de moles de soluto sería la molaridad por el volumen. ¡Hala! 2 por 0,5 necesito un mol de ácido clorhídrico, digo de NaOH. NaOH, que ya sabéis que son 40 gramos. El que no lo sepa, que mire la tabla. 23 más 16 más 1. ¡Pim, pam! Voy de sobrado. Me sé los pesos atómicos. No, ahora dice, calcula qué cantidad de soluto necesita, ¿40 gramos o un mol? Si dispone de un producto comercial del 95% de riqueza. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ahora qué hago? ¿Cuánto necesita? ¿Qué es la riqueza? Si no sabéis lo que es. Porque hay 100 gramos lo que hay de puro. Entonces, si yo tengo 95 gramos puro en 100 gramos de comercial... Si necesito 40 gramos puro, necesitaré X del comercial. Ya os digo que yo lo haría con un factor de conversión. 4.000 partido de conversión. 4.000 partido de 95. 42,1 da. El factor de conversión sería... Tengo 40 gramos puros. Y 100 gramos. Y 100 gramos comerciales tienen 95 puros. Se simplifica. Manuel, esos comentarios sobran, ¿vale? ¿Me puedes poner? ¿Me puedes... Ahora lo de seguridad informática no lo puedes pasar por el chorro. Tú estás... Pero que eso es de la carrera, tío. Que no te vas a enterar. Que no me entero yo, te vas.